Hola chicos, este será el primer video de una nueva sección donde haré un resumen de diferentes novelas ligeras que ya han terminado para que sepan cuál es su final. No obstante, esto será diferente a otros videos de este tipo, ya que narraré después de dónde se quedó el anime o simplemente haré un resumen muy muy rápido de lo que pasó en el anime. El que inaugura esta sección es Mushoku Pensei, y para que no se haga muy largo el video lo dividiré en dos o tres partes. Si les gusta, dejen su like y díganme en los comentarios de qué otra novela les gustaría que hiciera un resumen. Sin más que decir, yo soy Eliminator, y hoy sabremos cuál fue el final de Mushoku Pensei. Calendario del dragón acorazado, año 500. En cierto reino existía una hermosa doncella llamada Lamiko del Retorno. Los Mikos son humanos que tienen asombrosos poderes. En este caso, la niña podía regresar a las cosas en 24 horas. Parecía algo simple, pero ella incluso podía traer a las personas de la muerte. Con ella, el rey no le temía a ninguna enfermedad. Pero esta doncella tenía algo más particular que sus poderes, y era su mirada. Sin importar dónde estuviera o con quién hablara, siempre tenía una mirada carente de emociones. La razón de esto es porque estaba cansada de vivir. Su don, o quizás maldición, era que al morir repetía su vida una y otra vez. Pero no era la misma historia cada que despertaba, pues habían diferencias cada vez que regresaba. Y si bien nadie puede escapar de la muerte, el deceso de esta niña era horrible. Luego de ser usada por el país como una herramienta, era atrapada por el enemigo y moría. A veces era cruelmente profanada, otras era devorada por bestias, y unas cuantas más ahogada. Por supuesto que intentó desafiar al destino, pero cada vez que intentaba escapar, era atrapada y regresada al reino. Así pasó viviendo en esa pesadilla por cientos de años. Cansada de tanto sufrimiento, un día exclamó a los cielos. Por favor, alguien sálveme. Y como si el destino lo hubiera escuchado, algo cambió. En su siguiente vida, todo parecía igual, pero en su décimo cumpleaños, la llevaron al sótano del castillo y le ordenaron otorgar maná a un enorme círculo mágico que estaba en el suelo. Ella obedeció sin titubear, pues no le importaba lo que pasara. Pero de ese círculo, emergió un muchacho. Él hablaba una lengua extraña que nadie conocía, pero la Miko lo entendía. El nombre del muchacho era Shinohara Kihito. El joven quedó a disposición de la Miko, y ella se paseaba todos los días junto a él y una mujer caballero. Siempre que él le preguntaba algo, la Miko se lo preguntaba a la caballero, pues a pesar de todos los años que había vivido, ella no conocía nada. Día a día aprendía algo nuevo, y sentía cómo se derretía el hielo en su corazón. Pero el fatídico día llegó, y el muchacho fue enviado a la guerra, debido a que un oráculo había profetizado que sería el chico quien acabaría con el conflicto. Desafortunadamente, el joven murió, ya que no sabía nada de los combates. Y aunque la Miko quiso revertir su muerte, las 24 horas ya habían pasado. Pero el amor que habitaba en su corazón era demasiado fuerte, y ella se rehusaba a dejar ir al joven. Así que usó todos sus poderes para regresar el tiempo más de 24 horas, más de un mes, más de un año. Y finalmente, su poder fue capaz de regresar 100 años en la región de Fedora, que fue donde el chico murió. Los años pasaron sin ningún cambio, pero como si la chica lo llamara, en el año 403, un alma invadió el mundo y habitó el cuerpo de un niño que nacería muerto, al que posteriormente llamarían Ludeus Greirat. El ser que después sería conocido como Ludeus, en su otra vida fue un hikikomori, que vivió encerrado en su cuarto desde los 16, debido a que fue acosado en su escuela. Pero al llegar a la edad de 30 años, sus padres murieron y él prefirió quedarse en su casa en lugar de ir a su funeral. Esto desató la furia de sus hermanos, quienes lo golpearon y echaron de su casa con unas costillas rotas. Afuera vio como un camión golpearía a tres jóvenes, y ya que su vida estaba acabada, quiso al menos salvar a esos chicos, recibiendo el impacto del golpe. En sus últimos momentos cerró los ojos, esperando la muerte, pero como no pasaba nada, decidió abrirlos y descubrió que había nacido de nuevo. El mundo en el que ahora estaba, parecía ser mucho menos avanzado tecnológicamente, y al tener la mente de un adulto, la sonrisa de este niño mostraba una malicia que no coincidía con su edad. Pero la mayor diferencia entre su antiguo mundo y este, es que la magia existía, y al percatarse de esto, Ludius comenzó a practicar, demostrando que tenía un talento innato para la magia, por lo que le consiguieron una profesora de magia llamada Roxy, quien pasó un año con ellos enseñándole a Ludius todo lo que ella sabía, y ayudándolo a superar sus traumas. Al finalizar, Roxy partió para seguir aprendiendo magia, y no ser dejada atrás por su increíble pupilo. Una vez que Ludius superó sus traumas para salir al exterior, decidió investigar su pueblo, y ahí encontró a un hermoso joven que estaba siendo molestado por los demás. Ludius usó su magia para defenderlo, y supo que su nombre era Sylph, y el motivo por el cual era molestado, era por su color de cabello, el cual era de un precioso color esmeralda. A Ludius poco le importó eso, y compartió todos sus conocimientos sobre la magia, para que él pudiera defenderse, forjando así una gran amistad. Pero sus lazos fueron aún más fuertes cuando Ludius descubrió que él en realidad era ella. Desafortunadamente, su padre juzgó que este vínculo era demasiado fuerte, y podría volverse una relación de codependencia, por lo que decidió enviar a Ludius con unos familiares donde le enseñaría magia a la hija de estos. Esta niña se llamaba Eris, y su carácter era demasiado fuerte, a tal punto que si algo no le gustaba, simplemente repartía puñetazos. Pero a pesar de eso, Ludius consiguió domarla, y con el paso del tiempo, pudo forjar una fuerte relación con ella. Todo parecía ir bien, pero un día, un misterioso rayo de luz cayó del cielo, y envolvió tanto a Ludius como Eris. Mientras dormía, pudo ver su anterior cuerpo, y un sujeto de aspecto sospechoso le habló. El hombre se hacía llamar Hitogami, y decía ser el dios de los humanos. Ante las sospechas de Ludius, Hitogami le recomendó que no tuviera miedo del hombre que estaría enfrente de él al despertar. El hombre que lo esperaba, era un demonio perteneciente a la raza de los Zúpar, quienes son conocidos por ser la muerte misma. Pero así como lo aconsejaron, Ludius no se asustó, y le mostró sus respetos. Todo lo contrario a Eris, quien casi se orina del susto al ver a Ruger. Pero gracias a Ludius, pudo recuperar la compostura. Cuando todos se calmaron, Ruger les explicó que se encontraban en el continente de Muñaco, y prometió acompañarlos hasta su hogar en el otro continente. Después de comer, fueron a una aldea, la cual resultó ser el lugar donde nació y creció la maga Roxy, y al cabo de unos días, partieron a la ciudad más cercana. En dicha ciudad, Ruger se tiñó el pelo para no llamar la atención, pero como Ludius quería causar una buena impresión de la raza Zúpar, decidió formar un equipo de aventureros, y lo nombró con el apodo Ruger, Death End. Al principio, ser un aventurero parecía difícil, pero gracias a un consejo de Hitogami, pudo encontrar unos aventureros de más alto rango, con los que hizo un trato. Ambos tomarían misiones, y cada uno haría las misiones del otro, pero debían tener mucho cuidado, ya que esto era un acto prohibido, y si los rapaban, les revocarían su licencia, de modo que no podrían generar ingresos en el continente de Muñaco. Su trabajo como aventureros fue bastante fácil, pero en su última misión, Ludius perdió la confianza de Ruger, debido a que no dejó que salvara a unos aventureros, y debido a eso, uno de ellos murió. Por si fuera poco, al regresar, un demonio los extorsionó sobre contarle al gremio lo que habían hecho. Al verse acorralado, Ludius decidió usar su hechizo más poderoso para matar al aventurero, pero en ese momento, Ruger tiró agua sobre su cabeza para mostrar su cabello verde. En cuanto lo vieron, todos huyeron, y el aventurero dejó en paz a Ludius, aunque estos últimos tuvieron que escapar de esa ciudad. Afortunadamente, esto renovó la confianza de Ruger en Ludius, pues se dio cuenta, que todo lo que había hecho, había sido por Eris. Tiempo después, Ludius y compañía llegaron a la ciudad Puerto Brisa, la única ciudad portuaria del continente de Muñaco. Si querían regresar a su hogar, era obligatorio cruzar por ese lugar. Pero rápidamente encontraron un problema, y es que para cruzar el mar, se pedía una cuota que dependía de la raza de cada individuo, y para pagar la cuota de un super, se necesitaba una fortuna. Desalentados, regresaron a la posada donde se esperaban para poder descansar. Pero esa misma noche, Ludius soñó nuevamente con Hitogami, quien le aconsejó comprar comida, y pasearse por los callejones de la ciudad. Nuevamente, Ludius le hizo caso, compró unas brochetas de carne, y comenzó a recorrer los callejones de la ciudad. Ahí, se encontró con una chica con ropas reveladoras, llamada Kishirika Kishirisu, quien dice ser la gran emperatriz demoníaca inmortal. Pero como perdió sus súbditos en las antiguas guerras, ahora se ha quedado sin hogar, y muere de hambre. Ludius, sin pensarlo, le otorga las brochetas que compró anteriormente. Y como compensación, Kishirika le da a elegir entre los poderes de ver mucho más lejos, ver el maná de una persona, o ver unos instantes en el futuro, siendo este último el que elige Ludius. Mientras Ludius hacía todo eso, Roxy llegó a la ciudad Puerto Brisa, acompañada de Linala y Citalhand, antiguos miembros del equipo de Paul cuando era aventurero. Ellos tenían como objetivo encontrar a Ludius, y todas las personas que fueron transportadas al continente demoníaco, por la misteriosa luz que se llevó a Ludius y Eris. Desafortunadamente, Roxy no pudo encontrarse con él, a pesar de estar tan cerca, pues incluso fue a espiar a Eris y Ruger. Pero en cuanto vio al Zúpar, ella tuvo miedo y prefirió irse. Momentos después, apareció Ludius para contarles lo que había pasado con la emperatriz demoníaca. Al contarles sobre su nuevo ojo, Ruger decide que Eris y Ludius peleen, saliendo victorioso Ludius, y posteriormente, Ruger le ganan una pelea a Ludius para darles una lección. Una vez hecho eso, Ludius y compañía deciden que pasarán a Ruger al otro continente de forma ilegal, y los restantes viajarán de forma normal. Una vez llegan al otro continente, Ludius deja a Eris en la posada y va por Ruger al escondite de los traficantes. Pero al llegar, encuentra a Ruger muy alterado. Resulta que en ese lugar, tenían cautivos a unos niños, y gracias a la afinidad del Zúpar por los niños, Ludius sabía que era inútil detenerlo, por lo que toma la decisión de dejar que Ruger termine con los traficantes del lugar para salvar a los niños. Cuando salvaron a los niños, ellos preguntaron por una besia de color blanco muy parecida a un perro, que estaba dentro de un círculo mágico, y al enterarse que este no había sido salvado, les suplicaron que lo liberaran. Queriendo o no, Ludius fue por el perro, el cual lo encontró en el mismo lugar, y al mirarlo un rato, entendió que ese círculo era una trampa mágica, por lo que procedió a desactivarla, y después le quitó las cadenas al perro, quien después de ser liberado, se echó encima de Ludius, y comenzó a lamerlo por todos lados. En ese preciso instante, entraron unos hombres, que al ver a Ludius y el perro, quedaron horrorizados, ya que ese perro, era en realidad la bestia sagrada, por lo que capturaron a Ludius, y lo llevaron a la aldea de los hombres bestia, donde lo despojaron de su ropa, y lo encerraron en un pequeño cuarto, donde pasó unos días, en lo que Eris y Ruger, solucionaban el malentendido. Un día, en ese mismo cuarto, metieron a un hombre con la apariencia de un mono, llamado Gisu. Ludius y ese hombre, se hicieron amigos rápidamente, y al cabo de unos días, los soltaron a ambos, y los Dordia se disculparon por el malentendido. Pero debido a que en la aldea de los hombres bestia, llovía por meses sin descanso, tuvieron que quedarse en ese lugar, donde pasaron un rato muy tranquilo, y en cuanto dejó de llover, partieron de la aldea Dordia, hacia el sagrado imperio de Milis, y tomaron la ruta de la espada sagrada, donde vieron un monumento de piedra, el cual era el monumento de los siete campeones mundiales, donde se mostraba el símbolo de los siete guerreros más fuertes del mundo. Al llegar a Milis, Gisu les muestra la ciudad, y se despide de Eris y compañía, no sin antes recomendarles que pasen a ver el gremio de aventureros. El trío se une para pensar qué harán en el futuro, y después de pensarlo un poco, deciden que descansarán el día siguiente, así que buscan una posada y duermen. Al despertar, Ludius pasea por el mercado sumido en sus pensamientos sobre el pasado, y sin darse cuenta, termina en una calle donde cinco tipos que cargaban una bolsa lo hacen a un lado. Ludius se da cuenta de que es un secuestro y lo sigue hasta su base, donde se infiltra para rescatar al niño. Desafortunadamente es descubierto, y para ocultar su identidad, Ludius se pone unas panzos en el rostro. Rodeado por cuatro hombres, Ludius estaba acorralado, pero sorprendentemente termina derrotándolos a todos. Al ver esto, otros hombres salieron corriendo en busca de su líder. Al poco tiempo, su líder llegó, un hombre con el cabello largo y la barba descuidada, de apariencia enrajosa y obviamente borracho. El líder desenfundó dos espadas y comenzó a pelear, pero a pesar de ser hábil, no pudo hacer mucho contra Ludius, quien de paso derrotó a dos mujeres que apoyaban al líder. Esto enfureció al hombre, quien se puso en cuatro patas y corrió hacia Ludius con una espada en la boca. Al estar cerca, dejó caer la espada sobre su mano y atacó a Ludius. Esto por supuesto no lo mató, pero logró quitarle las panzos de su cara. Al ver esto, el líder exclamó, ¡Uli, eres tú! Al oír esto, Ludius por fin se dio cuenta contra quien estaba peleando. La persona enfrente de él era su padre.